¿Podrás volver a casa algún día? Dos. ¡Atención agentes de ACME! Los casos de Carmen siempre son inmensos, enormes, gigantes. Pero este golpe es tan grande que lo hemos archivado como... ¡Ay, que va a estallar! En el último capítulo, Carmen se coló en casa del millonario Malcolm Navallon donde por accidente descubrió un duplicado exacto del retrato de su supuesta madre. ¿Había encontrado a su familia perdida? Luego, mira por dónde, cogió y robó toda la información catalogada en la letra A de la biblioteca del Congreso. Pero ahí vi de dujo. ¿Crees que pasó por aquí anoche porque ha vuelto a bucear en sus recuerdos? Jugadora, un C5 a la mansión de Avalon en Argentina. Carmen se ha documentado y podría volver a por lo que se le escapó anoche. De haber vivido mi hija, sería lista y valiente. Jamás una ladrona, una cobarde que huye de la ley como tú. No sé de dónde lo has sacado, pero no es un regalo mío. Padres descorazonados e hijas delincuentes en nuestro próximo capítulo. Y así, a Ibiza cauyentaron a Carmen antes de que ésta pudiese reconciliarse y casi pierden la vida en el intento. Sin embargo, su implacable instinto de sabuesos dio sus frutos con creces cuando por fin capturaron a Carmen en una de las noches más grandes de nuestra historia. Cuando intentaba robar a la madre de todas las estatuas. La estatua a la madre patria en Volgogrado, Rusia. ¡Lo conseguimos, hermanita! Pero cuando creíamos que podíamos cogernos libre el día de la madre, llegó otro malo ex-acme, Lee Jordan, y secuestró al padre de Carmen. ¡Uh! No os vayáis que este caso da más vueltas que un baile de los años 60. Carmen huyó de la cárcel para protagonizar un superduelo en Suiza. ¡Vas a usar tus grandes dotes de ladrona para robar todo lo que yo quiera en el mundo! ¡O jamás volverás a ver a tu papi! ¡Que empiece el espectáculo! Esto es todo lo que quiero. Carmen, no me decepciones. Como le pase algo a Avalon, te perseguiré como a un auténtico animal, Lee. Vaya, vaya. Pero si es una reunión de atme. Permitidme que os ofrezca unos refrescos. ¡Al suelo! ¡Ah! ¡Jugadora, tráenos el coche C5! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, oh! Eh... Me perdí la clase de salto de altura en la academia. ¡Apunta! ¡Gracias, hermanita! Ahí está. Ivy, solo podremos cogerla si se queda sin gasolina. Cosa que quizá podamos arreglar, hermanito. Eh, hermanita, si crees que voy a trepar para vaciarle el depósito, estás loca. No hace falta, Sakharuski. Hay un vaciador automático que se llama Bravedad. ¿Qué? A momentos desesperados, medidas desesperadas. ¡Ah, ja, ja! ¡Ya es nuestra! ¡Ah, Carmen! ¡No! ¡Ay, mira! Habéis sido listos, pero no lo suficiente, detectives. Concentraos en la pista y pronto volveremos a vernos. ¡Sak! ¡Nos ha dejado una pista! Si se escapó de la cárcel cuando Lee secuestró a su padre, creo que Carmen busca que le detengamos a él. No que vayamos a por ella. No sé si vamos a detener a alguien. Esta pista no tiene sentido. Bueno, repasemos la pista otra vez. ¡Ay, Vila! Hemos repasado más que los exámenes de fin de curso. No busquéis dentro de vuestro país. Su nombre es algo no permitido. Jugadora, busca... ¿Qué? Cosas no permitidas. Quedáis arrestados. Arriba las manos todos. Soy del Departamento Internacional de Conductas. Cada uno tiene una conducta distinta dependiendo de qué parte del mundo viva. En muchos sitios no está permitido eructar en la mesa. ¡Eh, jefe! ¡Al grano! Dudo que Carmen pueda robar un eructo o que quiera. Ivy, ¿y esta parte no busquéis dentro de vuestro país? Jefe, busca cosas que no estén permitidas en nuestro país. Está bien. Las vacas, esas cosas que hacen... Podían andar por las calles en América antes de que llegase el tráfico moderno. Pero en la India, donde las vacas son animales sagrados, sigue siendo normal verlas por la calle. En Estados Unidos y Europa la gente se da la mano al saludarse. Pero en Asia se saludan con una reverencia. Reconócelo, Ivy. Por chulo que sea, tardaríamos días en repasar las diferencias culturales del mundo. ¡Cáquiva! ¡Eh, Tatiana! ¿Qué pasa? He estado siguiendo a la socia de Carmen, Hannah Lulu, desde los callos de Florida por toda la costa este de Estados Unidos. ¿Tiene algo que ver con Carmen y Lee Jordan? Bueno, de repente, Hannah, se ha juntado con otro grupo de matones en Washington D.C. Y cada minuto llegan más. Creo que traman algo gordo. ¿En Washington D.C.? Pero, ¿la pista dice que no busquemos dentro de nuestro país? Puede que fuese para despistarnos, hermanito. Aguanta ahí, Tatiana. Vamos para allá. Jugadora, un C5 a las coordenadas de Tatiana en Washington D.C. Enchufad el C5, trotamundos, porque vais desde las costas de San Francisco hasta la orilla del río Potomac, en la capital de Estados Unidos, Washington D.C., donde D.C. significa Distrito de Columbia, no Corriente Directa. ¡Me gusta! Concentración, detectivillos, porque es fácil distraerse con todo lo que hay que ver en la ciudad que lleva el nombre de su fundador, el primer presidente de Estados Unidos, el general George Washington. Eh, jefe, ¿vas a pasarnos unas monedas para poder echarnos unos videojuegos? Pues no, pero podéis darle las gracias a George Washington por fundar la primera fábrica de moneda americana donde todavía se hacen las monedas para tus videojuegos. Oye, jefe, ¿no es cierto que Washington llegó a donar plata de su mujer, Marta, para abrir la fábrica? Sí, fundieron su valioso juego de té para hacer las primeras monedas americanas. Oh, eso cuenta la historia. ¡Ah! ¡Bombardeo de monedas! Ivy, he visto a más de 20 secuaces de Carmen por la zona. ¿Se sabe algo de la dama de rojo? Ha llegado ella y se han ido todos en distintas direcciones. Sube. Vamos a buscar una vista panorámica desde lo alto del monumento Washington. Ivy, ¿y si vamos por las escaleras? No cuando las ventanas están a 170 metros de altura, hermanito. ¿Ves algo, Tatiana? Un grupo de matones de Adialzur. Otro grupo va por la avenida Pensilvania. Más en el río Potomac. ¿Qué estará tramando Carmen con tanto matón? ¡Ay! ¡Que no sea robar el monumento a Washington estando nosotros encima! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es Carmen! ¡Agarraos! ¡Ya los he visto! ¡Polví! ¡El Instituto de Mid-Zonian! Ya ha robado aquí antes. Con tantos museos, podría estar en cualquiera. Podría estar en cualquiera, pero yo creo que está ahí. Este sitio está repleto de matones. ¡Ay! Eso no va a arrancar, Carmen. ¿Tú? ¿Qué haces tú aquí? La pista no era para este robo. Lo sabemos. ¿Sabemos? ¡Ahora, Ivy! ¡Sapara! ¡Ivy, aguanta! ¡Sapara! ¡Ay, Ivy! En América, la gente se saluda dándose la mano. ¿Cuál es el saludo más normal en Japón? El saludo más normal en Japón es la reverencia. ¡Ay, Ivy! Jugadora, el coche es de cinco. ¡Ay, Ivy! 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 ¡Ya voy! ¡Carmen! ¡Tengo problemas! Te pillé, grandullón Esto es trabajar en equipo En las últimas 72 horas, Carmen Sandiego y sus matones Han perpetrado una serie de robos sin parangón en los anales del crimen Tras hacerse con el diamante Esperanza en Washington DC Puso rumbo a Londres, Inglaterra Donde robó las joyas de la corona británica de la Torre de Londres Luego voló hasta Tokio, Japón Para hacerse con una valiosísima espada de samurái La siguiente parada fue Los Ángeles, California Donde robó el cromo de béisbol más valioso del mundo Más tarde en París, Francia Carmen huyó con el famoso cuadro de Leonardo da Vinci en la Mona Lisa Todo ello, junto a otra docena de robos simultáneos Cometidos por sus secuaces Han llevado a estimar los robos de Carmen En un total cercano a los 700 millones de dólares en pérdidas ¿Qué robará ahora? ¿Y quién podrá detener a esta mujer? ¿Tendrán más información en nuestro próximo boletín? La teletienda de Lee Jordan acaba de empezar Sí, pero ¿cuándo vamos a actuar nosotros, Lee? Es decir, Carmen roba todo lo bueno Me aburro Todo a su tiempo, Chrysler Estamos a punto de batir el récord de mil millones de dólares Con lo que roba Carmen Ese dinero nos permitirá montar un equipo de superladrones Que ninguna agencia del mundo podrá detener Y usted podrá despedirse de su hija, Avalon Si es que de verdad es su hija De una vez por todas Vamos, hermanito Todos los agentes ACLE del mundo están trabajando en esto Hay que parar a Carmen 5B, Carmen y sus matones fueron vistos en Shanghái, China Ayer por la tarde ¿China? La pista que nos dio tiene algo que ver con China Debe significar algo Pero tenemos que descubrir el qué No busquéis dentro de vuestro país Su nombre es algo no permitido ¿Por qué la palabra dentro está subrayada? Quizá no quiera decir No busquéis dentro de vuestro país Si no, no busquéis dentro de vuestro campo Y si no buscas en el campo Hay que buscar en una ciudad Eso facilita la búsqueda Supongo A ver, una ciudad en la que algo no está permitido Ya lo hemos pensado una docena de veces Ivy, ¿cómo dirías de otro modo que no está permitido? ¿Que va en contra de la ley? O que está prohibido Exacto Como en la famosa ciudad prohibida de Beijing Lee, puede que tengas razón Avisa ACME Mundial Necesitamos todos los refuerzos posibles Cambiad los dólares por yenes, abuesos Porque vais desde San Francisco, California Hasta la capital de China, Pekín Un momento jefe, queremos ir a Beijing, no a Pekín Eh, tú dices Pekín, yo digo Pekín Pekín, 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 son la misma ciudad Pekín para los extranjeros y Pekín para los chinos Como quiera que lo llaméis viajeros Preparaos para una buena caminata Porque con sus 40 hectáreas La cercana plaza de Tiananmen es la plaza pública más grande del mundo Aquí dentro caben más de 75 campos de fútbol reglamentarios Y a los chinos ni siquiera les gusta el fútbol Aunque el baloncesto, y lo sé de buena tinta, se está convirtiendo en el deporte favorito de los jóvenes chinos Zack, la ciudad prohibida Efectivamente, este pequeño refugio fue en su día el hogar de las familias imperiales Y se consideraba como el centro o el ombligo del mundo ¿Saldrán de aquí las pelusas? Jefe, y como ahora es un museo, es el blanco perfecto para Carmen Sandiego Lee Jordan Vaya, has terminado mi lista, Carmen Bravo Suelta a mi padre No, todavía no Aún me queda un trabajito para ti Algo que te parecerá todo un reto Destruye a Zack, a Ivy y a toda la agencia de detectives ACME de una vez por todas ¿Qué? Jamás Entonces jamás verás a tu padre ¡Carmen! ¡Hay que rescatar a Avalon! ¡Matadles! ¡Al suelo! ¿Cómo se llama la gran plaza pública de China en la que caben más de 75 campos de fútbol? La plaza de Tiananmen en Pekín, China, es la plaza pública más grande del mundo Y en ella caben más de 75 campos de fútbol ¡Hay que rescatar a Avalon! ¡Matadles! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Qué bien nos vendrían ahora los refuerzos de ACME! Sabes que odio las armas, Luke ¿Tienes miedo de no poder ganarme con tu ingenio? ¡Ganaré de la forma que sea! ¿Qué tal? ¡Adiós! ¡Espero que sepas nadar! ¡Adiós! Demuestra tu maestría Encontrad a Lee Jordan ¡Sup! ¡Aiwi! ¡Balanceaos hacia mí! ¡Adiós! ¡Balanceaos hacia mí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Está loca! ¡Hay que dejarle en el tejado! ¡Sujétale bien, Zack! ¡Eso intento! ¡Salta! 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 ¡Atención, Carmen! ¡Saluda al nuevo rey de los ladrones! ¿Dónde está Lee Jordan? ¿A que suena bien? ¿No te parece? A mí sí ¡No! ¡Coge a Carmen! ¡Asaltado! ¡Cógetla! Lo siento Por favor, perdóname ¿Quién eres tú? Ahí está Envíen una ambulancia urgentemente Strike 3, Lee, se acabó lo que se daba Estás eliminado Al banquillo Bueno, jefe, hemos devuelto todo lo que Carmen robó para Lee ¿Es Avalon su padre? Ese sigue siendo el misterio de este caso Bueno, el médico dice que se curará Pero la amnesia causada por la caída ha borrado algunas partes de su memoria Como todo lo sucedido en este caso, ¿no? Bueno, dudo que Carmen vuelva a acercarse a él para ver qué es lo que recuerda de ella Si es que de verdad es su padre Entonces, supongo que nunca sabrá si Avalon es tu padre o no, ¿eh, Carmen? No estés tan segura, jugadora Tengo mis trucos Regresa a tu infancia Intenta recordar quién te dio este medallón ¿Fue tu padre? ¿Tu madre? Nadie me dio el medallón Lo encontré en el suelo Entonces, Avalon no es en verdad tu padre Espere Si lo cojo porque se me cayó al huir del fuego Avalon sí que podría ser mi padre Pero quizá haya algunas cosas que sea mejor no saber Todavía no es en verdad duro ¿Antonio no es en verdad tu padre? ¿E si fue br Perna? ¿Cómo se me cayó al huir del fuego? Es una época sana